¿Qué tal amigos? Esto es un nuevo programa de Memoria Viva... ...y hoy este espacio lo vamos a dedicar... ...a la llegada, a la obra, al trabajo... ...que realizaron en la sociedad obetense los jesuitas... ...bueno, va a ser una parte porque es inmensa y amplísima... ...esa labor, ese trabajo, esa dedicación... ...pero vamos a hacer un poquito Memoria Viva... ...desde la vivencia, desde la experiencia, desde la niñez... ...y fíjense que entre 1560 y 1570... ...ya estaban por aquí los jesuitas, en Úbeda... ...porque así lo deseaban algunos uvetenses... ...y vinieron procedentes de Granada... ...y su labor empezó a calar tanto en la sociedad obetense... ...que finalmente, pues el padre provincial en aquel momento... ...decide que vengan y sigan su labor en la ciudad de Úbeda... ...después llegaría la pragmática de Carlos III... ...que termina aboliendo esta orden y desaparecen de Úbeda... ...pero regresan y regresan para quedarse... ...y con más fuerza... ...porque les estoy hablando de alguien que fue fundamental... ...para la ciudad de Úbeda y para los jesuitas... ...el padre Villonlada... ...como veremos en un principio, pues empezaron los jesuitas... ...empezó las escuelas de la Sagrada Familia... ...en un sitio muy reducido, muy pequeñito... ...en un sitio, bueno, pues modesto... ...que había cedido en la corredera la familia de Benavides... ...después, bueno, pues tenían también otro espacio... ...en López Almagro, en el Palacio de los Medirilla... ...hasta que finalmente el padre Villonlada... ...ya por principio de los años 40... ...ya metido en mitad de los años 40... ...ya la segunda mitad, hacia finales... ...pues consigue estos enormes terrenos... ...siendo alcalde de la ciudad de Úbeda... ...don Bonifacio Ordóñez... ...y consigue construir lo que es hoy... ...las escuelas de la Sagrada Familia... ...después llegaría la escuela de magisterio... ...que se inauguraría también en los años 40... ...con ocho alumnos en octubre, fíjense, ocho alumnos... ...y un poco más tarde, pues ya comenzaría también... ...lo que es el templo... ...en cuyas puertas nos encontramos ahora mismo... ...bien, esto es una parte pequeñita... ...de lo que han sido los jesuitas para la ciudad de Úbeda... ...pero yo creo que es pequeñita pero muy grande a la vez... ...y llena de recuerdos y sentimientos... ...así que desde la perspectiva... ...de quienes vivieron los comienzos... ...de los jesuitas en Úbeda... ...y de quienes han sentido muy de cerca... ...la pérdida de jesuitas importantes... ...para la ciudad de Úbeda... ...como el padre Gómez con todos ellos... ...que vamos a charlar pues desde esa perspectiva... ...comenzamos nuestra memoria viva de este martes. En esta manzana, amigos, que vemos a nuestras espaldas... ...un trozo de esta manzana, no entera... ...ahí empezó la historia de los jesuitas en Úbeda... ...una historia amplísima, extensísima... ...pero que nosotros pues vamos a condensar... ...desde la perspectiva y la experiencia... ...de los que han pasado... ...por las instalaciones, por la safa de Úbeda... ...en mayor o menor medida... ...más tiempo o menos tiempo... ...así que, dos antiguos alumnos... ...Manuel Almagro, ¿qué tal Manolo? Bien hallado. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Luis Martínez, ¿qué tal Luis? Buenas tardes. Bien hallado. Bueno, pues efectivamente... ...ahí, por esta zona, empezó todo, ¿eh Manolo? Pues sí, las primeras instalaciones que yo recuerde... ...estaban exactamente... ...pegadas a esta casa antigua... ...había también un palacete... ...una casa solaría grande... ...que era propiedad de Doña Ana Benavides Bueno... ...y la cedió a los jesuitas... ...eh, cuando ya vinieron aquí... ...las primeras instalaciones que tuvieron fueron... ...y aquí tenían las clases, aquí tenían... ...bueno, la primera... ...tampoco había tantos alumnos... ...y desde aquí pasaron ya a otra casa... ...también propiedad de Doña Ana Benavides... ...que es un palacete que había... ...en la plaza López Almagro... ...que también lo he visto yo... ...y después lo tiraron, bueno... ...y entonces allí ya... ...ahí tenía más desahogo... ...porque había mucho... ...el número de alumnos iba aumentando... ...y ya pues con aquello tenía mucho más espacio... ...allí tenían los dormitorios... ...y allí tenían los comedores... ...y tenían el internado... ...y las clases las daban en el palacio de los Medinillas. Por todo ese sitio iremos Manolo... ...pero aquí empezaría con poquitos alumnos, ¿no? Pues sí, la verdad... ...eso fue alrededor del año 40... ...yo nací en el 42... ...y cuando empezó todo... ...cuando empezó todo... ...yo nací en el 42, fíjate... ...yo experiencias personales tengo muy poquitas... ...tengo de los últimos años... ...cuando estuvieron aquí... ...yo sí he visto ese palacio... ...pero ya lo he visto... ...casi casi cuando lo iban a tirar... ...para construir ese bloque de vivienda... ...y... ...pero de lo que tú sepas... ...de lo que tú recuerdes... ...de lo que te han contado... ...estuvo mucho tiempo... ...pues ahí estuvieron... ...esto compartiendo con lo de... ...la casa de Doña Rosa Espizua... ...hasta que se cambiaron... ...a las instalaciones nuevas... ...de la SAFA actual... ...y eso se cambiaron ahí hasta... ...en el año 48, 49... ...de modo que se estuvieron aquí... ...sabieron siete años, ocho años... ...sí... ...bueno, era un comienzo, ¿no?... ...era un comienzo, claro... ...porque, claro, Manolo... ...hay que decirlo... ...que en un principio... ...había muchos uvetenses que deseaban... ...que querían, que insistían... ...en que vinieran los jesuitas a uvedad... ...ah, por supuesto, porque aquí... ...la última institución religiosa... ...dedicada a la enseñanza... ...que había habido hasta antes de los jesuitas... ...eran los escolapios... ...estaban en la Trinidad... ...estaban en la Trinidad... ...y entonces, pues... ...bueno, se fueron, se marcharon... ...creo que alrededor del año 29... ...una cosa así... ...y entonces se juntaron una... ...serie de damas... ...mujeres muy influyentes... ...que tenían un buen patrimonio... ...tanto en... ...en gilero y en... ...y en edificios y en casas, ¿no?... ...y entonces les cedieron... ...se juntaron, que puedo decir... ...tare a esas señoras que era... ...doña Ana... ...Rienda Madrid... ...ana... ...Bernávides Bueno... ...doña Teresa... ...Pascuao Pascuao... ...doña Pilar... ...Mesía... ...Olivares... ...que era hija... ...de los marqueses... ...debusianos... ...y estaba casado con... ...el conde de Benalúa de la Rilla... ...y marqués de Santa Fe... ...duque de San Pedro de Galatino... ...eran personas muy influyentes... ...y además... ...pudientes que podían hacer todo eso... ...entonces... ...debido a la labor de esas mujeres... ...pues vinieron los jesuitas... ...vinieron... ...sobre el año 40... ...una cosa así... ...y fue... ...perdóname Manolo... ...aunque hay antecedentes... ...según yo tengo entendido... ...y he leído que... ...ya vinieron por aquí... ...los jesuitas... ...hacia 1570... ...por ahí, por ahí... ...hombre, nada más establecerse la orden... ...vinieron a Uveda... ...porque Uveda era de las ciudades... ...más importantes de España... ...entonces... ...la orden que la fundó... ...San Ignacio de Loyola... ...pues seguidamente se desparramó... ...por los principales puntos de España... ...y Uveda fue uno de ellos... ...vinieron y se establecieron aquí... ...lo que pasa que luego Carlos III lo expulsó... ...y lo expulsó y... ...con su pragmática, ¿no?... ...claro, la pragmática de Carlos III... ...y bueno, y entonces ya estuvieron ausentes... ...hasta que vinieron después... ...sí, bueno, regresaron... ...y se quedaron, volvieron para quedarse, ¿eh?... ...volvieron para quedarse... ...aquí, en este espacio nace todo... ...y ahora lo que vamos a hacer es avanzar... ...nos vamos hasta la Plaza López Almagro... ...porque era un sitio que al principio... ...compartían a la Limón, ¿verdad?... ...aunque luego ya esto se cierra, ¿no?... ...sí, exactamente, compartían... ...aquí dejaron parte de las instalaciones... ...aquí no sé si dejaron talleres... ...o dejaron algunas cosas... ...y ya todo el grueso de todas las actividades... ...hacían en el Palacio de Doña Rosa Espizua... ...muy bien, bueno, vamos entonces... ...a la Plaza López Almagro... ...que ahí es donde estaba ese palacio, ¿no?... ...vale, allí estaba, sí... ...muy bien, y ahí charlaremos... ...con Luis Martínez... ...que nos cuente su experiencia también... ...¿eh, Luis? ...ja, ja, ja, ja... ...seguimos nuestra ruta, amigos... ...seguimos haciendo memoria... ...porque en realidad es memoria viva... ...aunque físicamente... ...no estén igual que en su momento... ...pero ahí permanecen y sobre todo en el recuerdo... ...porque Manolo, ese edificio que hace esquina... ...es el lugar al que hacíamos nosotros mención antes... ...que es el espacio donde tenían lugar los comedores, ¿verdad? ...exactamente, ese era un palacete, una casa grande, un palacio... ...que se llamaba de Doña Rosa Espizua... ...yo no sé de dónde le venía el nombre... ...porque era propiedad de Doña Ana Benavides... ...a lo mejor fue una antigua dueña... ...y por herencia, o porque lo adquirieron la familia Benavides... ...pues ahí tenían pues un palacete... ...muy bonito y... ...y entonces, estas señoras, influyentes... ...que hablábamos antes... ...pues le cedió, esta Doña Ana Benavides... ...le cedió a los jesuitas... ...porque es que él... ...va a mirar, va a mirar a la cámara... ...para que te vea... ...porque... ...la audiencia, lo guapo que eres... ...muchas gracias... ...jajaja... ...sí... ...sono que lo cortas a él... ...no, no, adelante... ...bueno, es que aquella casa que hemos visto en la corredera... ...pues aquello se quedaba pequeño... ...era para un número de alumnos... ...pues muy limitado... ...entonces ya, esta buena señora... ...pues le cedió también su pequeño palacete... ...y claro, aquello fue un gran desaú... ...aquí ya tenían comedores... ...incluso... ...también ocasionalmente había clases... ...tenían los dormitorios... ...y entonces las clases... ...las clases, puramente toda la cosa de docencia... ...la pasaron a los Medinillas... ...el palacio de los Medinillas... ...que ahora después lo veremos... ...y entonces aquí se les quedó como... ...dormitorio y comedor y tal... ...y aquí a la vuelta, en la plaza de los caídos... ...la plaza del ayuntamiento... ...hay una casa que también la vamos a ver... ...que fue luego un cine... ...y lo utilizaban... ...como salón de actos... ...para hacer actos lúdicos y tal... ...y ahí se iban arreglando... ...con todos estos edificios que había antiguos... ...de estas buenas señoras... ...pues se iban arreglando... ...¿y tú te acuerdas de cómo era el palacete este Manolo? ...yo incluso, sí me acuerdo... ...lo que pasa es que claro... ...cuando eres pequeño no prestas atención a eso... ...no prestas atención... ...y tú eras muy chiquitillo... ...era muy chico... ...pasas por delante de verdaderos monumentos... ...lo has visto toda tu vida... ...y no prestas atención... ...yo he pasado por delante de los salvados... ...he pasado miles de veces de pequeño... ...y bueno... ...y qué veía aquí cuando pasaba... ...yo bueno, veía a los alumnos... ...yo he visto desfilar a los alumnos... ...desde aquí hasta el Palacio de los Medinillas... ...iban todos formados... ...con mucha disciplina... ...y allí a las clases por la mañana... ...llegaba la hora de comer... ...hacían el viaje de vuelta... ...bien formados... ...pom, pom, 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 pom... ...y venían hasta aquí... ...y luego por la tarde lo mismo por las clases... ...entonces no se iban a sus casas a comer... ...no, eran internos... ...eran todos internos... ...todos internos... ...o sea que de la ciudad no había... ...sí había pero a esos no se quedaban a dormir... ...ya... ...de la ciudad había contado... ...que se utilizaba este espacio para los niños internos ¿no?... ...para los niños internos... ...todo el internado, aquí tenían el internado... ...sí, y muchísimos por lo que veo... ...muchísimos, claro... ...y ya desde aquí pasaron a las nuevas instalaciones... ...de la actual SAFA... ...sí, lo curioso de esto es que... ...tenían tantos internos... ...porque los jesuitas tenían esa vertiente social... ...tan acusada ¿verdad?... ...por supuesto y además que yo pues... ...en todas las ciudades donde estaba... ...la compañía de Jesús... ...pues... ...divulgaban que aquí había un internado... ...y que había posibilidades... ...que era gratuito y tal... ...para gente más bien humilde... ...y entonces claro, yo se corrió la valla... ...aquí había gente de toda Andalucía y de toda España... ...sí, ¿y recordaba algún sacerdote que vieras con ellos y eso?... ...pues yo me acuerdo muchísimo del Padre Villulada... ...del Padre Hermoso... ...me acuerdo de profesores como don Francisco Caña... ...como don Juan Pascuao... ...que luego te darían a ti clase... ...que luego me dieron clase en la SAFA Nueva... ...sí, sí, a la que llegaremos... ...a la que llegaremos... ...y sí, eso era lo que yo me acuerdo... ...y de alumnos que eran mayores que yo... ...que ahora los veo que son ya personas mayores que yo... ...claro, normal... ...soy muy mayores... ...fue yo vosotros ya más mayores, ¿no?... ...¿qué los veías, con Babi y eso, muy uniformado o no?... ...no, no llevaba, no había uniforme... ...iba cada uno como podía... ...no, bueno, qué bueno... ...estamos hablando de los años cuarenta... ...de los años cuarenta, los años del hambre... ...los años de la posguerra... ...y además, pues eran personas bastante humildes... ...de origen muy humildes... ...y entonces había necesidad para todo el mundo... ...para dar y regalar... ...sí, desde luego... ...bueno, nos vamos entonces al paseo de... ...¿no?... ...al paseo de... ...a la plaza del ayuntamiento... ...porque ahí es donde dices que también veía... ...a los niños, ¿no?... ...muy bien, pues vamos allí... ...bien amigos, pues nos acercamos a otro espacio... ...porque estamos descubriendo... ...cómo era la safa en sus comienzos... ...y la verdad que hasta que se llegó a tener el edificio actual... ...pues pasaron por bastantes ubicaciones... ...y además muy diseminadas... ...aunque ya se vislumbraba el crecimiento, ¿no?... ...por supuesto... ...de la safa en la ciudad de Úbeda... ...por supuesto... ...este lugar era un espacio de ocio... ...este lugar era un espacio de ocio... ...como ya iba aumentando el número de alumnos... ...la diversidad de actividades que se ofrecía... ...iba aumentando... ...porque ya pues había teatros... ...se hacían deportes... ...ya no era estrictamente la enseñanza... ...ni el comer y el dormir... ...y entonces pues aquí había como un salón de actos... ...que luego pusieron un cine... ...y ellos organizaban teatros... ...y sí, estaba una cosa muy buena... ...una cosa de tipo lúdico... ...de tipo recreativo... ...y bueno, y este es otro edificio más... ...que de los que formaron... ...forma parte de la historia... ...forma parte de la historia... ...sí, oye, tú aquí has visto cines con los niños o no?... ...no, no lo he visto... ...yo he visto una casa ya antigua... ...pero no he llegado a verlo... ...yo si lo había... ...seguro que cuando yo he pasado por aquí estaba... ...lo que pasa es que no te fijas entonces... ...bueno, lo que pasa es que tú te has criado por esta zona... ...sí, me he criado ya te digo... ...nací en el palacio de los Medinillas... ...con lo cual yo he presenciado todas las clases... ...y he conocido a todos los profesores... ...todos los jesuitas que iban allí... ...y infinidad de alumnos de Úbeda también, ¿no?... ...sí... ...aunque la mayoría eran externos, era, perdón... ...eran de fuera, eran de... ...de fuera de Úbeda... ...de fuera de Úbeda, ¿no?... ...bueno, una vez que ya... ...todo lo que es la cava... ...se queda pequeñito y eso... ...pues ya a Languís Medinilla... ...bueno, a Medinilla, ¿no?... ...el Languís Medinilla es otro, ¿eh?... ...sí, el Languís Medinilla... ...el Medinilla... ...el Palacio de los Medinillas... ...el Palacio de los Medinillas... ...esos, allí daban las clases... ...con lo cual, seguían manteniendo esto... ...para el internado, dormitorio, comedor, etcétera, etcétera... ...y las clases las tenían... ...en el Palacio de Medinillas... ...el Palacio de Medinillas... ...se lo cedió... ...la Marquesa de... ...esta, Condesa de... ...de Benalúa de la Villa... ...que era Doña Pilar Mesías... ...hija de los Marqueses de Busiano... ...y le cedió el Palacio... ...que era de su marido... ...de Don Rodrigo Medinilla Cañaveral... ...era el dueño del Palacio... ...y bueno, como ella era su esposa... ...pues le cedió a los jesuitas... ...graciosamente... ...que era más grande... ...y eso ya cubría mucho más las necesidades... ...del espacio que había en la corredera... ...que había dicho Cava y es corredera... ...del espacio que había en la corredera... ...y eso de los Medinillas... ...pues claro, puesto que yo he nacido allí... ...eso sí que me acuerdo perfectamente de todo... ...de todos los profesores... ...de las clases que daban... ...de los enfados de Don Juan Pascuado... ...porque se enfadaban los chiquillos... ...pues son niños... ...son en el regalo de los toros... ...y se enfadaba y oía las voces... ...y a uno lo castigaba... ...tú ya ves otra vez... ...venga pues tú ahora mirando a la pared... ...y así en ese plano... ...y otra vez, era un buenazo... ...Don Juan Pascuado... ...porque luego fue profesor mío... ...durante dos años... ...y descubrí que era un hombre excelente... ...y tú, ¿dónde empezaste con los jesuitas... ...cuando ya estaban arriba... ...en los espacios actuales? ...empecé los jesuitas cuando... ...el primer año se los llevaron arriba... ...en el año 48, 49... ...que ya hicieron las nuevas instalaciones de la... ...el sitio que conocemos ahora mismo... ...bueno, de la parte antigua... ...que después eso lo vendieron... ...al ayuntamiento y han hecho una urbanización... ...exactamente, bueno pues... ...allí es donde ya... ...después de todo esto... ...lo pasaron todo aquí... ...aquí abandonaron esta instalación... ...y se pasaron allí... ...y allí fue donde yo ya empecé... ...a estudiar con los jesuitas... ...hice la enseñanza primaria... ...y después hice unos cuantos cursos de magisterio... ...y hasta hoy... ...y hasta hoy... ...bueno, nos vamos a recordar tus raíces... ...ah, pues sí... ...Manolo... ...nos vamos al Palacio de Medinilla... ...al Palacio de Medinilla... ...que me parece que incluso... ...podemos entrar dentro y todo, ¿no?... ...sí, sí, he estado hablando con los dueños... ...que son conocidos míos... ...y sí, con gustosísimamente... ...nos han dicho que entramos... ...que firmemos lo que... ...nos parezca bien... ...muy bien, pues vamos a entrar dentro. Hemos hecho ya el recorrido, nos hemos venido de la Plaza López Almagro... ...de la Plaza del Ayuntamiento... ...al Palacio Medinilla... ...aquí es donde ya definitivamente se concentran... ...antes de irse ya... ...a las instalaciones que conocemos... ...al nuevo colegio... ...la SAFA... ...y bueno, hacían el paseo los niños... ...pues pasando por estas calles estrechas... ...empedradas, iban hasta López Almagro... ...volvían aquí, en fin... ...hemos recorrido Luna y Sol... ...la Calle Corazón de Jesús, ese era su recorrido. Ese era el recorrido, ¿no?... ...y como hemos visto... ...habéis comentado que... ...el empedrado era el mismo, efectivamente... ...era el mismo, pero mejor hecho que ahora... ...porque ahora se ha modificado... ...y hay unas zonas con cemento... ...otras zonas con piedra... ...no se ve tan artísticamente como antes... ...pero bueno, que eso es secundario... ...entonces aquí estaban las clases... ...todas las habitaciones de arriba... ...que se ven ahora, los balcones... ...pues estaban divididos en clases... ...he visto a profesores... ...a don Juan Pascuabu... ...a don Francisco Caña... ...al padre Villoslada... ...al padre Hermoso... ...porque nosotros vivíamos nosotros... ...todos mis hermanos hemos nacido más arriba... ...la puertecita más arriba que ahí en el palacio... ...pero que por dentro se comunicaba... ...era el mismo, el mismo edificio. Y luego compró un americano, ¿no?... ...el primer propietario fue el famoso Mr. Blue... ...era muy conocido en Úbeda... ...que era un señor también... ...pues yo que sé, que tenía mucho dinero... ...¿que tenía que ver con la discoteca Mr. Blue? Yo creo que no tiene que ver nada... ...no, no, que dio la casualidad... ...que dio esa casualidad... ...o se puso ese nombre a la discoteca para... ...no sé por qué... ...pero bueno, pero no tenía nada que ver... ...y después tuvo otro propietario más... ...y después los actuales dueños, no sé si son... ...quizás los terceros propietarios... ...después de que los dejaran los Medinillas... ...y por cierto, son muy conocidos míos... ...muy atentos... ...y ahora nos van a atender... ...vamos a ver algunas casas... ...algunas clases, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ver por dentro... ...porque por dentro es grandísimo... ...además de las habitaciones... ...pues tenía unos patios, tenía unos huertos grandísimos... ...y ahí pues jugaban, ahí tenían recreo... ...y entonces ya, es que ya el número de alumnos... ...era considerable, entonces ya compartían... ...aquí tenían estrictamente lo que eran las clases... ...y en el palacio de López de Almagro... ...tenían el dormitorio, comedores... ...y entonces era, por eso todos los días era... ...el deambular para allá y para acá... ...iban muy bien formados, en filas... ...y a un lado y a otro de la acera... ...y vamos para dentro, vamos a recordar. Bueno, pues ya estamos dentro... ...amigos del Palacio de los Medinillas... ...fíjense que nos vamos a situar en este espacio... ...donde pueden apreciar, si se han fijado ustedes... ...en la fachada de la Casa de los Salvajes... ...bueno, pues esto es una réplica exacta... ...además es que precisamente nos contaba... ...la actual propietaria del palacio... ...que lo había hecho el americano, ¿verdad? ...míster Blue, lo había hecho... ...pues para llevárselo fuera... ...para llevárselo a Irlanda... ...pero debido a las guerras... ...o a los disturbios que había en Berfa... ...y en Irlanda del Norte... ...al final decidió que... ...decidió dejarlo aquí... ...y aquí está, que es una réplica exacta... ...del palacio, porque por lo visto era el dueño también... ...del Palacio de los Salvajes, míster Blue... ...sí, también, sí, sí... ...también... ...bueno, Manolo, aquí tú entras... ...pero esto lo que te trae de recuerdo es... ...las caballerizas... ...bueno, esto era... ...yo lo he conocido de caballerizas... ...yo lo he conocido de los pesebres que estaban aquí... ...y aquí he visto yo caballos... ...y he visto animales, he visto... ...de todo tipo de equinos... ...y entonces pues... ...en mi casa se comunicaba por esas puertas... ...y aquí pues nosotros teníamos acceso... ...aquí encima había otro piso... ...iluminado por esas dos ventanas... ...y aquí se guardaba todo el grano y la paja... ...que consumían los animales... ...y las clases estaban... ...en ese lado... ...y encima de esto... ...que es... ...todos son los salones del palacio... ...muy bien, pues vamos a ir a esas clases... ...y esta era... ...por aquí se entraba a tu casa... ...¿no Manolo? ...lo que pasa es que está a oscura... ...pero... ...a la izquierda... ...a la izquierda... ...vamos a ver... ...nos dicen que a la izquierda... ...está la luz... ...ahí... ...bueno, pues este es el sitio... ...aquí nos quedamos Manolo... ...aquí... ...esta por aquí... ...esto ya era espacio de tu casa... ...exacto, ya de aquí era ya mi casa... ...y encima, encima... ...estaba precisamente... ...de la clase de don Juan Pascuao... ...que yo era el chaval... ...encima del comedor nuestro... ...yo recuerdo que... ...se oían las voces de... ...cuando se enfadaba don Juan Pascuao... ...porque los chiquillos son muy revoltosos, claro... ...y entonces el hombre con todo su... ...buenismo que tenía... ...pues se enfadaba... ...pero bueno, no llegaba la sangre al río... ...bueno, no creo... ...era una buena persona... ...nos vamos hacia arriba... ...Manolo, vamos allá... ...bueno, pues ya estamos en el patio... ...y aquí es donde jugaban... ...era un sitio de esparcimiento... ...era un lugar de esparcimiento... ...todas las clases estaban por arriba... ...y aquí pues venían a jugar... ...y hacían unos... ...una especie de... ...de proyectiles con... ...con un pincho y unas... ...plumas de... ...nos vamos a acercar porque... ...seguro que la cámara lo puede captar... ...aquí lo tenemos... ...que si alguno de los alumnos... ...que seguro que viven... ...se acordarán de esto... ...seguro que alguno lo ha hecho... ...seguro... ...esto era una puerta preciosa... ...muy bien tallada... ...bueno, y esto debe ser nuevo... ...porque todo eso... ...estaba clave... ...esta estaba clave... ...igual que esta... ...igual que todas estas... ...y esta la habrán dejado... ...la habrán dejado... ...la habrán dejado de muestra... ...sí... ...pero que esta puerta... ...esta puerta y... ...vamos, que es la misma... ...la misma, es la misma, la misma... ...que bien... ...se ha quedado... ...no estaba barnizado... ...como memoria viva... ...esto es memoria viva, eh... ...por supuesto... ...y aquí yo he entrado a jugar de chiquitín... ...y me recorría... ...me subía por las escaleras... ...y miraba... ...hasta el último rincón... ...he mirado hasta las cámaras... ...que tenía una cantidad de pergaminos... ...y una cantidad de lagajos antiguos... ...y que no lo valoraba... ...y lo veía... ...y lo dejabas ahí, ¿no?... ...y pero hoy... ...veo el grandísimo valor... ...que tenía todo aquello... ...ahí están los escudos heráldicos... ...de la familia Medinilla... ...que tenían... ...el ducado de San Pedro de Galatino... ...marquesado de Santa Fe... ...duque de San Pedro de Benalúa... ...perdón... ...duque de San Pedro de Galatino... ...un conde de Benalúa de las Villas... ...eso era lo que tenía... ...buena memoria... ...y esta escalera... ...esta escalera... ...los peldaños estaban aquí... ...en este sitio... ...sí, sí, en ese sitio... ...y yo no sé si... ...lo habéis cambiado vosotros eso... ...pero tú sabías que estaban ahí... ...ya se cambió... ...antes de que llegaran los nuevos dueños... ...ya estaba cambiado... ...a principio... ...segur los planos antiguos del ayuntamiento... ...la escalera estaba ahí en el salón... ...y esta la pusieron ya... ...a final del siglo XVII... ...escapa mi memoria... ...bueno pues vamos a subir... ...¿de acuerdo? ...aquí había un gran espejo enorme... ...grandísimo... ...aquí un espejo... ...un espejo grandísimo... ...con todo con la... ...enmarcado en oro... ...en dorado... ...y antiquísimo ese espejo ¿no? ...y bueno... ...y... ...muy bien... ...pues vamos a seguir... ...las escaleras sí son amplias ¿eh? ...muy bien... ...y cuéntanos... ...bueno y... ...hemos subido por la escalera... ...eh... ...vemos que el piso es el mismo que había... ...y aquí ya estaban las clases... ...que había un aula... ...yo recuerdo que hay incluso... ...aula número 4... ...aquí estaba el aula número 4... ...y ahí había otra aula... ...que ya no tenía el número... ...y pasábamos a un salón... ...que hay un salón muy grande... ...y después... ...volví a haber aula otra vez... ...sí... ...y por ahí... ...por al final... ...es donde estaba... ...la de don Juan Pascual... ...que caía justamente... ...en cima del comedor nuestro... ...muy bien pues vamos... ...vamos a entrar amigos... ...este es... ...este es y era... ...el salón principal... ...del palacio... ...aquí había... ...una serie de arañas... ...con unas... ...de pedrería buena... ...eh... ...maravillosas... ...unas buenas alfombras... ...y estaba muy... ...eh... ...bien completa... ...bien poblada de libros... ...era también una biblioteca... ...ahí yo he conocido... ...una mesa camilla... ...donde... ...se juntaban... ...yo he conocido a todos los Medinillas... ...de don Rodrigo... ...don Gonzalo... ...don Manuel... ...o María Luisa... ...y a todos... ...y yo he venido muchas veces... ...y hemos tocado... ...con mi familia... ...y hemos compartido unos ratos muy buenos... ...y ahí tenía la mesa camilla... ...y ahí pues echábamos... ...aquí había una chimenea... ...con unos blasones de la... ...de la casa... ...de la familia Medinilla... ...y... ...y todo muy bien enmoquetado... ...y estaba... ...muy atractivo, muy bien... ...era el palacio... ...el salón principal del palacio... ...y tiene un balcón al huerto... ...ahí hay un huerto muy bueno... ...con un arbolado muy bonito... ...y había las habitaciones privadas... ...de cada uno de los miembros de la familia... ...lo mismo que las aulas... ...las aulas que hemos estado viendo... ...pues eran habitaciones privadas... ...eran dormitorios... ...que dan a la calle... ...y luego ya a la derecha... ...que es por ahí... ...estaban... ...entrábamos a la casa mía... ...por aquí tu casa ya... ...sí, es verdad... ...esta todavía no... ...la siguiente... ...la siguiente era tu casa... ...esta ya era la casa... ...además se nota... ...la diferencia de nivel... ...¿eh?... ...se nota... ...y esta era la clase de don Juan Pascual... ...ah... ...esta era la clase... ...que ha un cuarto de baño ahora... ...sí... ...porque es que el cuarto de baño... ...estaba más allá... ...más allá... ...muy bien... ...también tenía una ventana a la calle... ...que eso... ...cuando se reformó... ...esto de Mr. Blue este... ...quitó la puerta de ahí... ...y la trasladó más arriba... ...y la ventana también la quitó... ...y la puso más arriba... ...pero antes estaba la puerta de entrada ahí... ...curioso... ...menudo memorión Manolo... ...sí, sí, claro... ...sí, es que eso... ...todos los primeros... ...hasta que yo estuve... ...yo me fui de aquí de Úbede... ...me fui de aquí de esta casa... ...cuando tenía 19 años... ...y con 19 años ya sabe muchas cosas... ...hombre... ...ya sabía todo lo que se habla mismo... ...todo, cierto... ...muy bien... ...seguimos haciendo memorias... ...y memorias vivas... ...con Manolo... ...que tiene un señor memorión... ...pues sí... ...y esto era otro espacio... ...aunque se utiliza en el palacio... ...para la celebración de bodas... ...eventos y demás... ...bueno pues... ...esto también tiene muchos recuerdos ¿verdad?... ...muchísimos... ...porque yo aquí he jugado mucho... ...esto era el antiguo picadero... ...es decir, donde se domaban los potros... ...donde se domaban los caballos... ...se ponía un señor ahí en medio... ...con la cuerda... ...y dando vueltas... ...y hasta que en fin... ...lo tomaba... ...tenía todo eso su proceso... ...pero yo ya lo conocí... ...como una zona pues bueno... ...casi prácticamente todo... ...sin vegetación... ...más que de tierra... ...y aquí entrábamos a jugar... ...y corríamos... ...y hacíamos un montón de cosas... ...y nos metíamos luego por aquí... ...y luego los alumnos también... ...hacían lo mismo... ...era un patio más para jugar... ...y aquí hacían pues todas esas actividades... ...y hoy pues fíjate que bien conservador tiene... ...que bien equipamentado está... ...que los cipreses son los mismos ¿no? ...los cipreses... ...esos son nuevos... ...los antiguos son esos de ahí... ...que ahora los veremos ¿eh? ...porque ahí hay también unas cosas muy bonitas... ...y bueno y seguimos... ...seguimos... ...muy bien pues vamos allá... ...estamos exprimiendo la memoria de Manolo... ...seguimos por aquí... ...nos vamos... ...muy bien pues vamos... Bueno, esta es otra zona del hermosísimo patio. Sí, sí, aquí tenemos también un patio muy bonito, y en aquellos tiempos lo teníamos bien conservado, al salón principal que hemos visto antes, y entonces se veía todo muy bien organizado. Había un parrar con unas columnas de hierro forjado, artísticas, preciosas, y que por cierto no se ven, con columnas, y ahí hay un moral que yo me he subido muchísimas veces a coger moras, y a coger las hojas de morera para los gusanos de seda, que criábamos gusanos de seda. Aquí hay unos cipreses también, que son los mismos, yo creo que están exactamente igual que cuando yo estaba. Aquí había una palmera que ha desaparecido, una palmera, y en fin, muchos más arbolados. Y luego, por ahí, que ahora está edificado, había un huerto que lo sembraban de cosas, de rosas, o incluso para consumo de la casa. Y había una noria, al final, que ahora posiblemente la veremos, que se podía sacar agua con un burro, con una caballería atada, y sacaban agua. Eso ya no lo he conocido. He conocido la noria, la noria todavía está, incluso los cubiletes de la noria también lo he conocido. Muy bien, estupendo. Pues vamos a ver esa noria. Vamos a ver. Muy bien, bueno, pues nos vamos de este palacio del Medinilla, que fue tan importante para la SAFA, porque ya fue el salto, al colegio y al edificio actual que conocemos. A las nuevas instalaciones que se abrieron en aquel entonces, que están abiertas desde el año 49, 48, 49. Y ya, allí ya sí asistí yo a las clases. Aquí era yo, me lo he prestado a muy chico. Hombre, para no serlo, vivías casi aquí. Bueno, pues vámonos, porque allí nos espera también el hermano de un jesuita, ¿verdad?, que fue muy importante. Nos espera Rafael Gómez, que es muy conocido en Lúbida, el hermano del padre Gómez, el famoso padre Gómez, que fue una de las personas, una de las jesuitas más importantes que ha tenido la institución aquí en Lúbida. Y además nos espera en la crista. Y fue el primer sacerdote que se enterró en la crista de la iglesia de San Juan Evangelista. Muy curioso. Pues nos vamos hacia allá. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Estamos en la antesala de la crista. Vamos a llegar en unos segundos. Nos detenemos aquí porque esto se ha convertido en un aula. Pero, precisamente, es el sitio donde Luis Martínez Rueda, el sitio ideal, donde Luis Martínez Rueda sí nos puede contar su experiencia con los jesuitas. ¿Verdad, Luis? Bueno, pues sí. Precisamente se ha escogido el lugar idóneo, porque después del recorrido que hemos hecho y de todo lo que nos ha contado Manolo, claro, yo me he quedado alucinado, alucinado totalmente. Ya lo has comentado, del memorión que tiene. Y, claro, yo todas estas cosas, pues, vamos, ni saberlas. Ni saberlas, porque yo me incorporé a los jesuitas, a las afas, pues, siendo un niño. Yo entré aquí de infantil, por eso te decía lo de las mesas y el aula. Muy cerca de aquí donde estamos, que estaba el grupo escolar, entré de muy jovencito, pasé luego ya a primaria. En primaria estuve, precisamente, o sea, me daba clases el hijo de hijo mío, que se ha hecho mención, cuando era director don José Antonio Fernández Pastor, uno de los profesores muy, 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 que era muy conocido por aquel entonces, era don Florentín, era muy conocido por entonces porque arreaba lo suyo. Y entonces teníamos ahí a su curso. Entonces, esas fueron mis primeras vivencias. Entonces, luego, pues, una vez ya que hice primaria, pues, entonces ya salí de la safa, salí. Como prácticamente casi todas las personas, o uvetenses, niños uvetenses, que cursaban estudios. Amén de que se incorporaran a hacer aquí otras tareas. Entonces, yo con otros dos amigos, dos amigos y compañeros que no están aquí en Úbeda, Manolo Herrera y Juan Antonio Narváez, pues, estuvimos haciendo la oficialía industrial en la Escuela de Maestría Industrial de Úbeda, en vez de hacerla aquí en Safa, que ya existía por aquel entonces. Y una vez terminados los estudios de oficialía, de la mano de don Diego Fernández, Fernández, profesor de matemáticas, que fue también director de la Escuela de, ya también, Maestría Industrial, por aquel entonces. Nos vinimos aquí porque en la Escuela de Oficialía la maestría no se daba. Y entonces nos vinimos y aquí estuvimos los dos cursos de maestría. De ahí que me llegue esta cosilla de ser antiguo alumno de la safa. Y, claro, esta cosilla y esta hormiguilla de ser antiguos alumnos, yo les decía, en este último encuentro que hemos tenido el día 9 y 10 de mayo, del segundo encuentro de los antiguos alumnos de Safa, pues yo les decía a mis compañeros, mis compañeros, que sí, efectivamente, habían estado en Safa, pero en Safa desde que todo, desde los recuerdos de estar, pues eso, pues las 24 horas, porque eran internos, eran alumnos prácticamente todos de fuera, todos de las localidades Límetrofe a Úbeda, que los acogía la entidad de Safa, porque eran personas, como ya se ha dicho, como ha dicho Manolo, personas, pues, humildes y de padres muy trabajadores, y entonces, pues no tenían posibilidad de otra cosa, y aquí, pues la safa se los acogía con los brazos abiertos. Entonces, claro, en este, en estos días que hemos tenido de antiguos alumnos, pues, con mis compañeros, pues hemos vivido los 50 años, los 50 años de estar aquí en la safa, o sea, que somos del curso de maestría del 64. Entonces, pues claro, tuvimos una reunión, y ellos empiezan a hablar, y a mirar, y yo, por ejemplo, hablo por mí, porque es el que estoy diciendo, pues me quedo con la boca abierta, me quedo con la boca abierta, porque ellos rememoran y recuerdan, pero claro, recuerdan, recuerdan, pues, personas que dormían, comían, desayunaban, cenaban. Nosotros aquí en Úbeda, pues sí, veníamos a las clases, el rato que estábamos con ellos, los recreos, y poco más. Nos íbamos a comer a casa, veníamos nuevamente, y nos íbamos a dormir a casa. Pero, para mí, ha sido esto, yo qué sé, esto que me ha metido a mí este hombre, este Paco Bordés, que es que es un ilusionado, es que está de verdad, de verdad, no, no lo podéis imaginar, ¿eh?, no está presente, a lo mejor por eso lo digo, porque si no, a lo mejor me arrea un cachete. Es de verdad impresionante, si esto lo ven aquí en Úbeda, que yo creo que sí, porque esta cadena, para mí, yo la añoro mucho, yo sé que ese es, de verdad que en Úbeda hay muchos antiguos alumnos, que no hace falta que sean antiguos alumnos, que lleven, o sea, que hayan hecho 50 años, como he hecho yo, de haber salido de maestría, sino de otras promociones jóvenes, que resulta de que aquí, si nos hemos juntado este año, lo que son antiguos alumnos, ciento y pico, ciento o tantos personas, de Úbeda es que hemos estado, Manolo, nosotros tres, que he dicho, y pocos más, y en Úbeda hay muchos, muchos, muchos antiguos alumnos, y son unas fechas que de verdad se recuerdan, entonces, claro, ellos empezaron a recordar sus cosas, y nosotros, pues, nos quedamos un poco a la luna de Valencia, ¿sabes? Pero, en fin, que esto hace, pues, bueno, que te recuerdes y que este es, porque conoces a uno y este, escucha, con este estaba yo, y este era uno de los mejores de torno, este fue premio nacional que fue el que nos representó este año para hablar de nuestra promoción, fue campeón de España de torno, campeón de España de aquí, de la SAFA, de la SAFA de Úbeda, de la SAFA de Úbeda, y yo, pues, en esos años, pues, tengo muy buenos, muy buenos recuerdos de esta entidad, y ya te digo, y esto, pues, me ha servido a mí de, yo qué sé, de recordar aquello, aunque yo no hago una más que seguía Paco, yo voy detrás de Paco, y, Luis, vamos a esto, vamos al otro, y allí quedamos. Pero, bueno, sea como sea, tú tienes tus propios recuerdos, Luis. Sí, sí, hombre, recuerdo, pues, sí, pues, recuerdo, pues, de chiquillo, porque ahí es donde estaban las escuelas, como nosotros le decíamos, porque había un profesor que tenía ahí una canariera, y que, por ejemplo, el profesor que, en fin, que me tenía mucha estima, yo era muy chiquitillo, el padre hijo mío, pues, muchas veces, pues, se le olvidaban los pañuelos y me mandaba a su casa, vivía en la calle Alamino, entrando por aquí, por la plaza de Toros, en la calle, ahí en la primera casa a la izquierda, ahí vivía y me mandaba por los pañuelos, y mis compañeros decían, ¡jo, es que, tío, qué suerte tienes! Ahora, mientras vas, mientras vienes, se pierde esto, se pierde lo otro. ¡Salud tiene! Y vamos, y eso, ese compañerismo y esa amistad que te da la gente de fuera, que ahora exactamente lo estás recordando, porque hay gente de que hace un montón de tiempo que no has visto, te llaman, nos llamamos, hablamos y decimos, pero lo que te he dicho, Tere, que, María Tere, que yo recuerdo, recuerdo, vivencia de compañeros, y con eso no lo he tenido. Bueno, es que eres otra perspectiva, Rín, eres otra perspectiva de alumno en nuestra memoria viva. Totalmente diferente. Bueno, pues, nos vamos ahora a la cripta, porque esta también es otra perspectiva. Aquí se encuentra enterrado el padre Gómez y otras personas muy ligadas a la SAFA, pero Rafa Gómez, que es el hermano del padre Gómez, nos va a dar más detalles. Así que, vengan todos con nosotros, que nos vamos a la cripta. Muy bien. Bueno, pues, es un sitio que, la verdad, impone bastante respeto y, sobre todo, lo que da es la sensación de mucho sosiego. ¿Qué tal, Rafael? Hola. Bien hallado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nos encontramos en un sitio muy especial para la SAFA y muy especial, ¿no? Hombre, es un sitio, yo lo decía, que da, sobre todo, traslada a paz. Sí, sí, muchísima paz. Rafael, usted es hermano del padre Gómez, que fue muy importante para la SAFA. Bueno, para la SAFA creo que fue muy importante, fue muy importante también para mí. Sí. Porque yo vine muy joven, vine con 16 años, vine a la SAFA en el 57, he estado en la SAFA muchísimos años, estuve en los momentos trágicos y difíciles para mí, porque para mí, mi hermano, lo era todo. Y estuve, pues eso, cuando terminó, cuando terminó con sus 38 años, en la flor de la vida. Sí, fue muy joven. Muy joven. Y muy joven yo creo que lo había hecho casi todo. Casi todo. En fin, hay un libro escrito por Francisco Javier Lucas, de la Compañía de Jesús, que habla de su vida a lo largo de la Compañía, y ahí se puede ver quién era el padre Gómez. Pepe Gómez era, pues, hijo de su padre, un hombre sencillo, muy trabajador, que vivía la verdad. Se no archivó jamás la verdad. Hizo de la verdad vida. Y como decía en el prólogo, lo decía Juan Pascua en este libro, de Muerto en la Brecha. ¿Es verdad? Sí, que lo hemos, además que hemos obtenido oportunidad de ojearlo. Rafael, él está enterrado por aquí, ¿verdad? Bien, bueno, esto ha cambiado, esto ha cambiado bastante. Porque en principio estaba toda la cripta, estaba con nichos en los laterales. Y entonces él se enterró en el segundo nicho de la parte frontal. Y ahí se enterró. Después, con el tiempo, se adecentó esto bastante, porque estaba esto bastante abandonado. Y se ha adecentado, se ha puesto, se ha hecho aquí una especie de capilla. Ahí tenemos incluso un sagrario. Se ha adecentado bastante y está muy digno. Yo he estado aquí varias veces y está muy digno. Entonces, ya después, después, se trajeron aquí los restos del padre Víctor Oslada, por supuesto, que es el fundador de la institución. El gran hombre de, yo diría de Andalucía. El gran hombre de Andalucía que hizo este obrón, Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Almería, Jaén, pues no digamos, ¿no? Pero en todas partes, Córdoba, todas las provincias de Andalucía tienen una escuela de formación profesional o una escuela de primaria o cosa por el estilo. El que no tiene dos o tres. En Huelva tenemos Río Tinto, tenemos el mismo Huelva. En Sevilla hay tres o cuatro. En Cádiz, el mismo Cádiz. Después Jerez de la Frontera. Después otros pueblos también. Alcalá de los Gazules. En fin, un montón de sitios imponentes. Un hombre grande que hizo de Andalucía una lucha terrible, sobre todo en aquellos momentos donde había dificultades terribles para poder estudiar y poder hacer cosas. Este hombre se metió de lleno en todo esto y consiguió, pues eso, de otra serie de hombres, cogerlos, ponerlos a trabajar con él e hizo esta gran obra. El padre Villolada, los restos los tenemos aquí. Entonces, digo, el primero que se enterró aquí fue el padre Gómez. José Gómez, mi hermano, que me padezcanse, al que yo... Perdón. Ay, se nos emociona. Lógico y normal. Para mí fue más que hermano, fue mi padre, mi madre. Yo no tenía a nadie aquí, yo soy burgalés, mi hermano era burgalés. Y yo vine aquí por las circunstancias de la vida y yo no tenía aquí a nadie, más que a él. Y él me quería rabiar. Tanto es así que en los días anteriores a su muerte, él iba todos los días a Linares y tenía que venir aquí y me llevaba a mí en la alambreta con él y volvíamos aquí a las tantas de la noche, a las once, once y media. Entonces, él me metía en el comedor, me daba alguna cosa de cenar y yo me iba a dormir y él se ponía a rezar su breviario que terminaba a las una o a las dos, sabe Dios cuánto. Entonces, aquí está el padre, trajeron los restos del padre Villoslada. Están los restos de Fernando, hijo mío, un conserje que había aquí, un hombre que ha hecho por la escuela lo que no, están los escritos también. Yo viví con ellos bastante tiempo en la calle Alaminos, a la entrada, en frente mismo en la plaza Los Toros y allí viví yo, mis vacaciones muchas veces eran o aquí o en Linares. Porque, claro, ir hasta Burgos, allí cerquita de Bilbao, para pasar allí ocho días no merecía la pena. Y además que mis posibilidades y las posibilidades de mi familia eran muy limitadas y, claro, no podíamos hacer esas cosas. Y pasaba muchos días. Y después hay otro también que fue el primer alumno, el primer alumno que murió, no sé si murió aquí, me parece que sí, que murió en Úbeda y también están sus restos aquí en la cripta. Entonces, cuando esto se hizo, se trajeron los restos y tal, los restos de mi hermano que estaban ahí, esto se reestructuró y entonces se hizo un hueco aquí que a mí me llamaron, no pude venir, no sé por qué motivo, me llamó Juan Clemente, mira que vamos a hacer esto, que vamos a sacar a tu hermano tal de su sitio y queremos tener la deferencia contigo para que vengas y veas. Y entonces lo hicieron aquí, un hueco está ahí en el suelo y colocaron la placa aquí ya en esto. Y esto es lo que es la cripta, un lugar de oración, un lugar de muchos recuerdos, de oración y ya está. ¿Se celebra aquí alguna vez la Eucaristía? Sí, aquí se ha celebrado, no en alguna vez, sino muchas veces se ha celebrado la Eucaristía, incluso se han hecho ejercicios espirituales y cosas por el estilo. Vigilias de la Virgen, vigilias de... se han hecho aquí. Bueno, el Padre Gómez desde luego no solo ha marcado la safa y a un montón de alumnos, sino también a su hermano, o sea que ha marcado a todo el mundo, de alrededor. Bueno, es lógico porque él era el espiritual, el padre espiritual, el padre espiritual. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo me confesaba con mi hermano. Una cosa que decía, este tío está loco, ¿qué? Bueno, pues yo me confesaba con mi hermano, mi hermano. Yo tenía una confianza con mi hermano total. Me quería y yo le quería. Y éramos los dos que estábamos aquí. Y teníamos, fíjate, en ese tiempo, me acuerdo que me decía un día, dice, mira, vamos a ir este verano, nos vamos a ir al pueblo, nos vamos a ir a Pérez, nos vamos a ir a Bilbao, porque conocía todo aquello, y vamos a estar allí unos días, y vamos a estar con los padres, y vamos a estar... Y estábamos haciendo... Y de repente, se acabó todo. Él estaba en Linares, él estaba preparando el día de San José, porque íbamos los profesionales de UEDA, íbamos a ir a felicitarlo a Linares. Y estábamos preparándolo todo. Yo estaba nerviosísimo, me levanté a no sé qué hora, y... Y nada, en una de las veces que me levanté, pues estaba allí un maestrillo, un jesuita, y me dice, ¿sabes una cosa? Dice, que no vamos a ir a Linares. Que no vamos a ir a Linares, ¿por qué? Dice, porque se ha estropeado el camión. Digo, no, el camión no se ha estropeado porque yo... Fíjate tú, entonces íbamos, pobre tíos, en camión íbamos a Linares, en camión íbamos a Granada con Pepe el Viejo, con la cantidad... Porque esto era una familia, era una familia empezando por los conductores, las mujeres de la limpieza, la enfermería, la cocina... Esto era una auténtica familia. Nos queríamos todos aquí, vivíamos de una forma como si fuese una auténtica familia. Era encantador aquello. Y entonces yo dije que no, digo, es imposible porque he estado yo con Pepe precisamente, he estado hasta última hora con el camión, preparándolo, limpiándolo y toda la historia. O sea, que eso no me lo cuentes. Y entonces me dijo lo que había pasado. Tu hermano se ha muerto, así. Fulminante. Y ahí se acabó todo. Ya que se ha muerto. Bueno, es sin duda una historia bonita. Hombre, por todos los recuerdos, Rafael, que tienes, por todo lo que supone esta crista. Y bueno, el padre Gómez está ahí, estará siempre. Eso es cierto. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el esfuerzo, ¿eh? Gracias a vosotros por haberme hecho recordar esos momentos tan buenos y tan malos y tan… La vida, es que esto es la vida. Exacto. Es la vida. Y en este lugar, en esta crista que yo desconocía, seguro que ustedes tampoco, muchos de ustedes la conocían, pues despedimos a Rafael Gómez y a Manolo. Bien, Manolo, nos despedimos, pero bueno, seguimos con más cosas en Memoria Viva. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias. Menudo memorión tenéis los dos, ¿eh? Bueno, es que para eso no se necesitan memoria, se necesitan vivencias. Y las cosas que se viven, de verdad, esas difícilmente se olvidan. Difícilmente. Bueno, pues espero que Memoria Viva haya sido una vivencia. Para mí lo ha sido con vosotros, ¿eh? Para mí sí. Para mí también ha sido rememorado otra vez. Volver a mi niñez, a los sitios donde nací y donde me crié. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. 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 Y ahora, amigos, en Memoria Viva llega nuestra sección Úbeda en el Tiempo. Visita del príncipe don Juan Carlos. Llega a Úbeda el 25 de noviembre de 1960. 34 años después de la visita de su abuelo, Alfonso XIII. Pernocta dos noches en el Parador Nacional de Turismo del Condestable Dávalos, con motivo de su viaje a la provincia de Jaén, en el que, acompañado del gobernador civil y de las personalidades de su séquito, constata las magníficas realizaciones del llamado Plan Jaén. Antes de iniciar su viaje de regreso, realiza una detenida visita a los monumentos de la ciudad, Palacio de las Cadenas, Santa María, San Pablo, Convento de Carmelita, Casa de las Torres, Hospital de Santiago, después de oír misa en la Sacra Capilla del Salvador. Le acompañaron en el recorrido el alcalde de Úbeda, las primeras autoridades militares, el presidente del Instituto de Estudios jiennense y el escritor, Juan Pascuao. En el convento de los padres carmelitas descalzo oró ante la reliquia de San Juan de la Cruz. A la salida del Templo del Salvador y al entrar en la Casa de las Torres, como sucediera con el monarca Alfonso XIII muchos años antes, el público, muy numeroso, le hizo objeto de cariñosas y espontáneas muestras de afecto y respeto a las que don Juan Carlos correspondió complaciente. El Ayuntamiento de Úbeda le obsequió con un ejemplar de lujo de la biografía de Úbeda. Pues esto ha sido todo, amigos. Sin duda, muy curioso. Hemos conocido una perspectiva de la fuerza que ha tenido la SAFA y los jesuitas en la ciudad de Úbeda. Espero que hayan descubierto muchas cosas porque nosotros, a través de Manuel Almagro y de otros amigos, hemos descubierto de los jesuitas y de los niños que estudiaban y se formaban con ellos muchísimas cosas. Y seguramente que a muchos de ustedes le han traído recuerdos arraudales. Pues esto es Memoria Viva y espero que podamos compartirlo el próximo martes. Será hasta entonces. Un beso. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!